¡Suscríbete al canal! La primaria, secundaria, prepa y curso propedéptico. Tanta hablada de tu parte con todos tus compañeros, diciendo que tú serías un profesionista, abuelo. Que ibas pa' licenciado o si no serías médico, contador, militar, cura, político o ingeniero. Y hoy, hijo, estás como chifrado o loco te estás volviendo. Me sales de babosote con la idea de ser maestro. Tanto dinero gastado, tanto afán y tanto empeño. Tantas felicitaciones de amigos y compañeros para que hoy, con gran cinismo tú me digas. Ya no quiero llegar a ser un burgués cursi, sino un preciado maestro. ¿Quién no te va a dar vergüenza de rebajarte tan feo? ¿Que no vas a sonrojarte de bajar a tal empleo? Maestro, maestro. ¡Ja, ja, ja, qué gran cosa! ¡Qué dignidad! ¡Qué talento! ¡Qué porvenir! ¡Qué importancia! ¡Qué prestigio! ¡Qué abolengo! Maestro de escuela. Un torpe que nada sabe de cierto. Arcaño, irresponsable, bajo, pobre, un majadero. Maestro, maestrito, solo un don nadie. Un vulgar vago de pueblo que va a organizar plantones. Marchas, huelgas y jaleos. Un flojo que solo quiere ganar dinero y dinero sin importarle a los niños, sin sentir el magisterio. Que no venera la patria. Un hombre ruino, politiquero. Pues para él solo es valioso pasarla de mi tobeo. Platíqueme, licenciado. Dígame usted, ingeniero, ¿qué va a enseñarle a los niños? ¿Cómo va a orientar al pueblo? ¿Cómo va a exponer su clase a los niños de primero? Si usted no sabe contar, ni jugar, ni estar contento. Ni sabe del trato amable y mucho menos contar un cuento. Si solo sabe, sabe vestirse más o menos de cirquero. Muy sabe hondo el hombrecito. Que ni quebrados, ni enteros, ni decimales, ni nada. Sabe hacer el señor embusteo. Aunque ya te dije que no. Y no me sigas moriendo. Qué normal, ni qué normal. No quiero que seas maestro. Antes, te llevo elegido para que seas jornalero, pa' que el sol te den el lomo y te ponga suerte y prieto. Así me dijo mi padre. Y yo que mucho lo quiero. Bajé la frente y salí diciéndole. Estoy de acuerdo. Yo seré lo que usted diga. En verdad, se lo prometo. Pero ya no está enojado. Pues le hace daño, padre. Y me apeno. Salí. Bajé por las calles y los huertos. Por el jardín, la placita, por la iglesia y el colegio. Miré a los peones cansados, sudorosos, sin aliento, poniendo sobre un papel solo la huella del dedo. Vi a las mujeres descalzas cargando leña del cerro. Y vi niños, muchos niños hurgar en los basureros. Recogí desesperado a esa gente de mi pueblo. A esa gente sin fortuna, sin redención, sin consuelo. Las metí en mi corazón, en mi entraña, en mi cerebro. Les di patria en mi conciencia y me confundí con ellos. Allí, frente a aquellos niños, frente a esos niños enfermos, pensé que eran ángelitos estreciados por el cielo. Miré que no tenían alas. Los miré casi sin cuerpo. Ángeles sin hogar. Sin virgen. Sin padre nuestro. Y pensé, si me aferrara a ser licenciado. O médico. Contador. Conferencista. Sacerdote. ¿Cómo podría despertar la conciencia de mi pueblo? ¿Cómo podría despertar la conciencia de mi pueblo? ¿En qué les favorecería que yo lograra alto empleo? Sin injusticia, sin injusticia, ni amor, ni palabras de consuelo podría darles y ofrecerles para calmar su tormento. Entonces, volví a mi hogar. Todo lo tenía resuelto. Todo lo tenía resuelto. Llamé a mi padre y le dije, yo a usted mucho lo respeto. Comprendo sus sacrificios. Sé de sus ansias y sus sueños. Pero hoy, quiero que me escuche por favor, padre. Solo un momento. Si quiere que sea feliz. Si desea que sirva al pueblo. Si quiere que colabore para mejorar a México. Si usted quiere que mi vida la dedique a lo que quiero. Luchando por la igualdad. Por la ciencia y el progreso. Déjeme, padre. Que yo tenga la profesión con que sueño. Deje que sea feliz. Con mis niños en colegio. Deje que mi vocación se torne clase y recreo. Que sea lección, cariño. Que sea canto. Que sea verso. Que pueda yo ser lucero con la luz del alfabeto. Que pueda ser manantial. Que sacie la sed de mi pueblo. Déjeme sufrir. Luchar. Déjeme vivir con ellos. Para lograr educarlos. Para construir un colegio. Deje, padre. Que luche. Déjeme permiso, le ruego. Para sembrar esperanzas. Para apuntar a velos. Deje que forme una escuela. Escuela de los cuatro niños. Escuela de libertades donde haya luz y contento. Déjeme permiso para que sea. Como usted dice. Un maestrito del pueblo. Que marque programas justos. Que trase caminos nuevos. Deje que siembre la miez. Deje que propicie el vuelo de esa águila que parece no tener alas. Ni aliento. Deje que escuche mi voz. El militar. El gobierno. El sacerdote. El artista. El paia. El jornalero. Si ya mi hermano es doctor. Y el mayor es ingeniero. ¿Por qué no permite usted que yo? Que yo me doy de maestro. Si ellos en su ingratitud. Ya han formado un mundo nuevo de explotación. De egoísmo. De lujos y de dinero. Si de usted padre. Se han olvidado. Si ya no hay en el pueblo. Y en su situación burguesa. Gratitud y amor. Han muerto. Si ellos saben que aquí en casa hay pobreza. Y haya premio. ¿Por qué? Ni por caridad. Lo atienden cuando está usted enfermo. Mi padre quedó pensando. Silencio guardó un momento. Luego. Luego me avanzó y dijo. Si muchacho. Te comprendo. Vete a luchar hijo mío. Yo esperaré tu regreso. Sabiendo que traerás cosas logradas. Con fe y empeño. Cuando vuelvas hijo mío. Vamos a estar muy contentos. Ese llenará la casa. Con tu amor y tus pequeños. Si aquí no me encontrarás. Ya sé que tendrás el consuelo de volver a esta tu casa. De regresar a tu pueblo. Yo sé que vendrás por verme. Tú vendrás por este viejo. Y querrás con toda tu alma. Enseñarme el alfabeto. Más si aquí no me encontrarás. Ve a buscarme al cementerio. Y allí. Solitos los dos envueltos en el silencio. Me dirás de tus afanes. De tus luchas. Tus proyectos. De tus sencillas tareas. De tu honor. Y de tus éxitos. No me traigas flores hijo. Yo sé que no las merezco. Ni cruz ni sed ni nada. Solo quiero tu recuerdo. Anda hijo mío. Vete ya. México. México espera tu esfuerzo. Espera el hombre ignorante. Y los niños vacilentos. Yo aquí me quedo esperando. Con orgullo verdadero. Porque sé que cumplirás. Ser prestigiado maestro. Anda. Anda hijo mío. Vete ya. Que si de momento muero. Pero con orgullo gritaré. Mi hijo. Mi hijo es un maestrito de pueblo.